Las quejas más comunes en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero son por la mala atención, la negativa de atención, la deficiencia quirúrgica y el trato inadecuado con pacientes. Sin embargo, de acuerdo con el delegado del IMSS en el estado, José Luis Ávila Sánchez, se han reducido hasta en un 17% dichas quejas al culminar el año 2015. Destacó que el Instituto ha logrado rebasar metas sobre todo en el ingreso de 150 mil trabajadores afiliados y 12 mil 700 patrones, lo cual ubica al IMSS Guerrero entre los primeros 10 lugares en ingreso sostenido y liderazgo en afiliaciones. La guardería del IMSS fue otra vez reconocida ahora con el Águila de Oro, el año pasado fuimos primer lugar nacional, hoy es el Águila de Oro que quiere decir que nos están recertificando como la mejor guardería del país. Tenemos una gran atención, distinción en atención médica, somos el quinto lugar nacional en atención médica. Todos estos son indicadores que maneja oficinas centrales, no los manejamos nosotros, nos los comunican solamente, valoran el trabajo de todo el país y van calificando en función de los indicadores que maneja el Seguro Social. Para el año 2016 se espera contar con mejores unidades médicas en Siguatanejo, terminar la inversión de 18 millones de pesos para mejorar el área de urgencias, así como también habrá inversión en Iguala, Chilpancingo, además se va a construir una clínica en Mezcala y se realizará una remodelación en el Hospital General de Acapulco. En cuanto a mejoramiento, vamos, estamos recibiendo equipos por más de 20 millones de pesos que desde hace 24 años el hospital Vicente Guerrero no tenía, equipo médico quirúrgico que por primera vez en 24 años estamos recibiendo y se debe al esfuerzo que hemos hecho y al reconocimiento de las oficinas centrales en darnos lo que nos hace falta, sobre todo en implementos quirúrgicos, implementos médicos que pues estamos recibiendo como nunca. Además, una vez que se autorice por el sector salud en general, hay la posibilidad de que derechohabientes resulten beneficiados con la vacuna contra el dengue el siguiente año. El compromiso es seguir trabajando con mucho esmero, con muchas ganas, que los trabajadores, las y los trabajadores IMSS tienen la camiseta puesta, nos queda clarísimo que nuestra misión principal es atender al derecho habiente, somos cerca de 700 mil derechohabientes en el estado y 200 mil prosperabientes, es decir, esos 200 mil son compañeras, compañeros ciudadanos guerrerenses que no pagan cuotas, pero que tienen la atención primaria del sector del seguro social a través de Prospera y lo estamos haciendo en la parte de la montaña baja, la montaña alta y esto nos da la satisfacción de aplicar muchos programas a zonas indígenas, un 70% mayoritariamente, mujeres sobre todo y eso nos está funcionando muy bien y nos tiene muy contentos, vamos a inaugurar el próximo año tres unidades médicas en la montaña alta. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.